Sí, muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no siente y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso, ey. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Y sé, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y perea, sal y limón en un vaso. Y le digo, dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, timbalo flow. Que yo quiero verla, está bajo dando todo con sus tragos. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso, DJ says. Otra vez le hablo a su DJ favorito, el DJ de la noche. Espero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el cariño. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale y la lusa se la quita. La besa con la amiga corriendo en la placita. Ponen una balada y ella pide, dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, timbalo flow. Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras están hotés. ¿Dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Dice, sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso salimos. Dímelo a plow. Dímelo a plow. Dímelo a plow. Con teche grande y simpante, así que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el click que lo compro en la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises